Ayudo ahi con un power shot No se si estoy haciendo tomarlo la decisión correcta en comprar máscara pero Este me ha bloqueado desde la base, yo no he bloqueado Miss 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 Madre que aburrido de ser enemigo I'm way ahead As the arrow flies Already moving Each shot is just practice for the one that follows Bye bye Check this one To be continued Soucerrad Look at me You should have retreated when I wing Let's make this quick Let's make this quick Por favor, ¿verdad? Ay, Dios mío, no me dio el tiempo, weón. Ya cae todo, weón. Chaco a tu leve otra vez ahí, vete a rotar. No me sirve, saco. ¿Qué intentaste hacer? Matarlo de nuevo, pero ya muy, ver, muy codicioso. Muy greedy, muy greedy. No tengo que matarlo 50 veces, ya estaba bien, ya. It's not magic, just good old-fashioned skill. No. Already moving. Goodbye as courier took a trip to the old family farm. With appropriate offerings to the elements, of course. Can't outpace me. Of course, check this one. Better keep this elbow loose, I loosed that arrow this morning. Good night. Here it goes. Kill jack. Double kill, I win. Yup, you're dead. Go for the kill shot. No tiene TP el Viper, no va a tepear, moría tepeando. Va a caminar. Voy a matar arriba, ayuda. Abajo, a mí sí. Por tu payasada de dejarme el kill, el lion me mete voodoo, weón. NO. jajajajajajajajaja. AQS. ujemy ¿Qué tal es payasos son para cacer poderes estos huevones firme? ¿Sabes que me va a contrar? La purga del Dune, el Dune tiene ese creep, está loco, está loco, está loco, está loco ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Para qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Ah, sona me veas que me voy a morir huevón, por ese finger No Tiene el urso No hace daño mi weaver Oh, si lo jaclaro lo jalas Pero eso lo muerdes No hay smokeouts para arriba Los tres cores Los tres cores Sí No hay problema Amar de webo Amar de webo Ay Jala el LOL Amar de webo Tu Tierra Mid-Tower necesita un poco de ayuda ¡Joder! ¡Que esto es pesar! ¡Purga, huevón! Cursa con difusa Cursa con difusa Cursa con difusa Smov, sube tu Smov Podemos luchar aquí, si pueden... Espera que la visión... DOOM ¡DOOM! 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 Una Ursa Tengo... Estoy seguro, es por el camino tienes que tienes que comprar tu dada, necesito que jales a alguien siento que mi weird no tiene absolutamente nada, es mi imaginación Siento que no tiene nada es mi imaginación o el Weaver no tiene nada ya weon, i can touch you to viper cuidado con el ursa weaver weaver no me s*** no me s*** no me s*** cuidado con el lion, cuidado con el lion, esta por ahi dive el teamber es el team porque nos matan al teamber weon este es el lion team marito de p*** wey va a ser por mitten vamos a seguir peleando, tenemos dada en el magnus tenemos el ward ahi bien tirame smog, tengo guardia mira mira, esto no se muere ah esta loco traelo nomas, traelo, ya murio claro cuidado que usa primera cuidado que usa primera yo era nena por esto en la entrada en la entrada ahi vamos a ir a la base careful ursa gogo conectemos con el ya moviendo hay un imbele vamos al suport, más al suport al suport ¿Dónde está mi Weaver? No te vayas Ursa es aquí, Ursa, Ursa Esta Weaver es bajesa ¿Para qué? Pero ¿por qué se van de acá? ¿Por qué se van de acá? ¿Por qué se van de acá? Atentos a la Weaver, si puedes traer a uno Mata a Lion, mata a Lion primero Necesito un poco de ayuda ¡Double kill! Hey, ¿guien? Bien, vamos a un rush ahora ¿Vale? ¿Vale? No puedes hacer la Weaver No puedes hacer la Weaver ¿Te preguntaste? ¡Para la guerra! ¡Para la guerra! ¡No! ¡Para la guerra! ¡Todos! ¡8004P2 ¡Para la guerra! ¡Vamos, perdón! Mano, el f*** de Tiny fue a través del portal y completamente cubierto el hecho de que estaban a través del portal Están corriendo, están corriendo, ¿por qué ustedes van a volver? ¡Están corriendo! Están f***ing smoke, bro ¡No, no, 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 no! ¡Morre, más, 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 más! ¡No fall! ¡Cheese! ¡Mira, más, más, más! ¡Mira, más, más! ¡Puesa no! ¡Suscríbete al ursa! ¡Suscríbete al team! ¡Se puede luchar! ¡Una 4DD! Espérate, pepapito lindo Killed a f***ing dog Killed a f***ing dog Back 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 ¡Suscríbete! ¿Qué tal mi Weaver con Desolator cero cargas? ¡Magnus, tu cachero 10k! Qué chucha habla weón, ni que el Magnus se hubiese jugado bien weón, osea, ha jugado bien cuando ha sacado su daga y su cosare mejorado, ya bueno, eres corriendo. A todos los seres le van a decir corriendo, metiendo flecha, metiendo segunda, metiendo ulti...